Un hombre que se dedica a encontrar talentos del baloncesto es despedido, y tiene que ingeniárselas para seguir viviendo de lo que más le gusta. En este vídeo te resumo, Garra. Este hombre es Stanley Beren, un cazador de talentos que trabaja para el equipo de la NBA los Philadelphia Sixers. Stanley se pasa la mayor parte del tiempo viajando y observando a jugadores que tengan potencial para ser lanzados al estrellato. Stanley está emocionado ya que sabe que su jefe le ha prometido el puesto de entrenador adjunto, algo con lo que lleva años soñando, si consigue encontrar un buen jugador. Su jefe es Rex Merrick, un hombre de avanzada edad cuyos hijos, Vince y Kat, trabajan en la empresa. El hombre siempre ha confiado en Stanley casi más que en su propio hijo, que hace lo que sea por ponerle impedimentos a Stanley. Todo lo contrario que Kat, que se lleva muy bien con el hombre. Stanley, agradecido por la oportunidad que le está dando Rex, se lo cuenta a su mujer Teresa y se pone en la búsqueda de un buen jugador que fichar. Sin embargo, y de repente, Rex muere, y su hijo Vince se pone al cargo de la empresa, apartando así a su hermana Kat, que ahora tiene menos funciones. Esto hace que Stanley vea frustrado su sueño de llegar a ser entrenador de los Sixers, ya que Vince vuelve a ponerlo como explorador de talentos. Tres meses más tarde viaja a España donde por casualidad, Stanley observa en una cancha callejera un portento del baloncesto. El chico gana algo de dinero apostando con otros chicos de la zona y la verdad que no le va nada mal. Stanley enseguida pone sus ojos en él y trata de alcanzarlo pero el chico se monta en el bus. Stanley consigue llegar hasta él y utiliza el traductor de su móvil para halagar al chico, algo que hace que piense que el hombre está tirándole los tejos y que se vaya. Pero Stanley, que no va a dejar escapar la oportunidad de su vida, consigue localizar la casa del chico y cuando llega se presenta. El chico, aunque de primeras no se fía, acaba invitando a Stanley a entrar en su casa. Allí el joven vive con su madre Paola y con su hija pequeña. Él es Bo Cruz y le cuenta a Stanley que trabaja desde hace años en la construcción para mantener a su hija a la que tuvo muy joven. Paola, captando que puede ser para su hijo la oportunidad de su vida, le explica a Stanley que su hijo estuvo a punto de ser fichado por un gran equipo pero que tuvo que abandonar su sueño cuando se enteró de que iba a ser padre. Stanley les promete que si viaja con él hasta Filadelfia, Bo puede entrar en la NBA y convertirse en una estrella ganando así muchísimo dinero. De esta forma, Bo acepta y viaja con Stanley. El hombre le cede su asiento a Bo para que vaya un poquito más cómodo en el avión. Y cuando llegan en el aeropuerto, el abogado de los Sixers le cuenta a Stanley que el chico tiene cargos por una pelea en el pasado. Algo que hace más complicada la estancia de Bo en Estados Unidos, ya que una simple falta podría hacer que lo echaran del país. Bueno, para el resumen de la peli y para contarte que también puedes ver un montón de resúmenes de series en el otro canal de Terresumo. Porque sí, ahora mismo estás en el canal Terresumo Películas, pero si te vas a Terresumo Series, encontrarás un montón de resúmenes de las series más guays del momento, como resúmenes de las temporadas de Euphoria, de Riverdale o de los Bridgerton. Así que ya sabes, pausa este vídeo unos segundos y ve corriendo al canal de series a dejar por allí tu suscripción, activando por supuesto la campanita, no te olvides para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Y dicho esto, seguimos con el resumen. Una vez que llegan y que el chico se instala, Stanley comienza a ver que el chico tiene muy malos hábitos con la comida y que es un poquito derrochador, cosa que Stanley sabe va a tener que tratar de pulir. De esta forma el hombre presenta a Bo ante sus superiores y trata de convencerlos de que puede ser la estrella que están buscando. Sin embargo, el partido no sale como Stanley esperaba y el chico no da la talla por la enorme presión que tiene encima. Esto le viene perfecto a Vince, que le deja claro a Stanley que se ha equivocado trayendo a Bo, y además le dice que no confía en él. También le dice que al día siguiente lo va a poner a recorrer medio mundo de nuevo, buscando a otra estrella para el equipo. Stanley entonces decide dimitir y apostar todo al talento que sabe que Bo tiene. El chico está frustrado y casi a punto de tirar la toalla, pero una conversación entre Stanley y él hace que se replante la situación cuando Stanley le dice que no puede rendirse a la primera de cambio, dejando entrever los problemas de confianza que Bo tiene y que hacen notar que confía más Stanley en él que él mismo. Stanley intenta entonces sacar lo mejor del chico poniéndolo a correr cada noche y a entrenar en la cancha como si no hubiera un mañana, sin contarle el pequeño detalle de que ahora no cuentan con el respaldo de los Caesars, sino que van por su cuenta. Stanley comienza a pagar todos los gastos del chico para que éste solo se dedique a entrenar, cosa que le acaba trayendo varias peleas con su mujer, que no está de acuerdo en que su marido haya dejado el trabajo y haya apostado por un chaval que no sabe si va a responderle. La mujer aún así decide ayudar con lo que puede y para que el chico no gaste tanto le prepara la comida semanal, ayudando así de paso en la dieta que Bo tiene que seguir. Durante uno de los entrenos Stanley le cuenta al chico que un accidente mientras conducía borracho con su amigo León lo llevó a la cárcel seis meses y a hacerse eso en la mano. Las semanas pasan y Bo sigue entrenando duro por conseguir su objetivo y por no defraudar a su ahora amigo. Poco a poco, Stanley y Bo han ido forjando una amistad y el chico incluso ha conocido a la mujer de Stanley y a su hija. Sin embargo, durante una cena familiar a la que Bo está invitado, Stanley recibe una llamada de un contacto con el que tenía hablado el poder meter a Bo en un equipo y le dice que Vince está en televisión contando a todo el mundo que no confió en Bo debido a sus antecedentes por agresión. Bo se entera así que Stanley le ha mentido y que no hay equipo que lo respalde. El chico se va y cuando Stanley va tras él están casi a punto de llegar a las manos. Stanley le explica entonces toda la situación y le dice que él lleva muchos años en esto y que juntos pueden hacer que llegue a entrar en la NBA. Sin embargo, Stanley está desesperado porque sabe que sin la ayuda de sus contactos, que ahora parecen darle la espalda, es muy difícil conseguir llegar a su objetivo. Su hija entonces le da una idea, tratar de exhibir a Bo por campeonatos menores para que gracias al poder de las redes sociales la gente comience a conocer al chico. De esta forma, incluso los periodistas deportivos comienzan a fijarse en él, consiguiendo poco a poco que el interés por el chico crezca. Para motivarlo, Stanley le prepara una sorpresa al chico al que le ha traído hasta su ciudad a su hija y a su madre, a las que lleva tiempo sin ver. Paula le dice que lo ha visto muy mejorado y muy motivado por conseguir su sueño. Y de esta forma, madre y nieta asisten a un partido que Stanley le ha conseguido en el que mucha gente importante lo va a ver. Bo sabe que se juega mucho y trata de darlo todo de él. Pero las provocaciones y las burlas de otro jugador rival que sabe que Bo le puede hacer sombra, hacen que el chico se enfrente a él cuando se mete con su hija durante el partido. La imagen de Bo queda manchada delante de todo el mundo, y la prensa, lo mismo que lo elevó, comienza a criticarlo. Stanley sabe que todo está perdido ya que es muy difícil remontar la imagen del chico al que ahora todos consideran violento. Y Bo tiene una conversación con su madre la que le dice va a volverse a España. Paula le dice que jamás lo ha visto tan motivado y que aunque no siga jugando, nunca deje de tener relación con Stanley, que le ha dado la mayor oportunidad de su vida. De esta forma, Stanley acompaña a Bo hasta el aeropuerto lamentándose de lo que pudo haber sido. El chico le pide perdón por haberla cagado y le dice que le devolverá todo el dinero que se ha gastado en él. Stanley le dice que no hace falta ya que han sido los mejores meses de su vida. Justo cuando ambos se despiden, Stanley recibe la llamada de su amigo León, que tiene bastante influencia y que le dice que le ha conseguido un partido a última hora al chico que puede ser una gran oportunidad para él. Stanley va corriendo a por Bo y juntos llegan hasta la cancha donde Stanley se encuentra con Kat, que le dice ahora tiene más peso en la empresa debido a las cagadas de su hermano. Cinco meses más tarde, Stanley ahora asiste a un partido de baloncesto y se encuentra a lo lejos con Bo que ha conseguido entrar en la NBA, pero como jugador de los Celtics y no de los Scissors. El chico se ha tatuado una de las frases que Stanley le dijo para motivarlo y ha conseguido su sueño. Al igual que Stanley que por fin se ha convertido en el entrenador de los Scissors y que curiosamente va a enfrentarse al chico en la cancha.